Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de el podcast Video y Arte con Gabriela Hermed. Mi nombre es Gabriela y pues este es el primer episodio en el cual voy a presentar a qué va este nuevo espacio y pues cuáles son las motivaciones, a quién va dirigido y cómo nos vamos a ir comunicando semana tras semana. Bien, pues este espacio de arte vamos a estar platicando, compartiendo, expresando sobre estos temas que se me hacen muy importantes para la formación como persona y artistas. Y esto más que nada viene de la gran curiosidad y pues también las ganas de seguir creciendo y nutriéndome como persona y como artista. Yo creo que la vida y el arte son dos cosas que siempre van de la mano. El artista se inspira de su vida y la vida misma es inspirada en el arte. Y existe esta idea de que pues hay que separar al artista de lo que crea, ¿no? Y puede entender las razones por las cuales queremos aferrarnos a cosas buenas que han sido creadas e ignorar o dejar a un lado como lo que hizo este artista o tal persona que creó algo que es maravilloso y que ayuda a la humanidad. Y ahí no voy, no voy atacando en ese aspecto, sino que pues es interesante y es importante que en algún punto lo que se vivió se canalizó y se expresó de esta manera. Y pues también hay cosas que pues son muy fatales, ¿no? De cómo son creadas y no se le puso esta tensión o este cuidado a irse formando de una manera más armoniosa, ¿no? Y esto va en tanto como si te dedicas a crear algo visual, sonoro, o sea, algo dentro de las artes o también como persona. Entonces, esta es la intención de este podcast, intentar traer herramientas, consejos y también, ¿por qué no? O sea, solamente narrativas de la vida para aprender de ellas. Y sé que hay muchas personas que, bueno, he escuchado mucho este dicho que dicen Nadie escarmienta en cabeza ajena. Sin embargo, yo difiero un poco de esto, ya que el que me compartan a veces cosas que no son muy gratas, o sea, para sus vidas, este, me ha ayudado como para, pues, no cometer ese error. Y pues claro, o sea, tampoco a mí me duele compartir si algo yo, yo, la calabacíe, ¿no? Entonces, este espacio es para esto, para compartir sobre la vida y el arte y es para, para las personas que, que están dentro de estos medios y, y quieren nutrirse, quieren seguir creciendo y también como generar una comunidad en la cual nos compartamos estas herramientas, consejos, trucos, no sé, o sea, todo, todo lo que nos pueda apoyar para seguir inspirando y creando y, pues, sintiéndonos bien en esto. Y también, ¿por qué no? También compartir cuando realmente las cosas no van bien y reconocer esto, ¿no? Que somos humanos y que tenemos todos estos matices y contrastes. Así que esto va dirigido a todos ustedes que estén interesados en seguir aprendiendo, creciendo y nutriéndose como personas. Y bien, pues, este, ahora les voy a compartir un poco, eh, ¿quién soy yo? Bien, pues, ya les mencioné mi nombre, mi nombre es Gabriela y, pues, soy artista visual. Estudié artes visuales con especialidad en diseño gráfico. ¿Me dedico full time? No, actualmente no. Sin embargo, pues sí, o sea, sigo, sigo rebotando entre, entre varias cosas que me agradan y sigo aprendiendo de, de todo lo que, de lo que me gusta y de las experiencias de la vida. Actualmente me encuentro en el sector de educación y, pues, es una experiencia que me está, me está ayudando bastante como a realmente a plantearme, este, la manera en cómo comunicar y enseñar y, y, pues, la verdad, este, mis respetos para todo aquel maestro que, que eso es su vocación full time. Así, mis respetos. Entonces, estoy aprendiendo, como saben, de la vida, de, de lo que hago. Y, pues, también me, me encuentro exponiendo, eh, en la actualidad, eh, tengo un networking ahí con colegas, amistades y, de, en el mundo de, de las artes y, y ocasionalmente participo en exposiciones y, pues, también estoy generando, pues, mi propio trabajo, mi propia serie, si así. Entonces, ahí me mantengo, pero, sin embargo, aún tengo muchas dudas y preguntas sobre cómo dirigirme o cómo llegar y, pues, para eso ahí voy. Entonces, pues, este es, esto soy yo, eh, yo soy una persona muy curiosa también, me considero una persona muy enérgica, muy expresiva en ocasiones también, muy apasionada con, con varias cosas y, pues, también intensa en cuestiones de, de cuando algo me encanta, o sea, creo que en cuestiones de intensidad podría decir que el arte es el que, de la manera en que yo puedo sintonizar en ese modo como persona, no ser una persona intensa de que, pues, me gusta trabajar en equipo, me gusta crear proyectos y, y cuando son colaborativos, pues, también como que me encanta esta energía que se comparte y, y, pues, podernos mover entre todos y crear algo súper, súper fascinante y, pues, crear cosas. Entonces, este, esta es mi onda y, pues, claro, esto ha hecho que, que opte por este formato del podcast. Desde el 2018, 17, 18, por ahí, comencé escuchando religiosamente varios, varios podcasts que, que hasta la fecha son como de, pues, es mi día a día y, pues, me, me enamoré bastante de este formato porque te permite, pues, hacer tus cosas, manejar, o sea, creo que todo el, muchos, hay mucho tiempo durante el día que tenemos como momentos muertos, como que no podemos sentarnos y leer algo, absorber la información de otra manera, pero el podcast te lo hace de una manera que es práctica, es digerible y, pues, a quien no le gusta estar escuchando como el chisme de alguien más, ¿verdad?, mientras estamos haciendo el quehacer. Entonces, pues, si tienen un espacio durante su día, aquí estaré compartiendo con ustedes y, pues, la manera en la que vamos a desarrollar este espacio va a ser a través de, pues, sí, como aquí, yo con ustedes, ¿verdad? Y también, como les he mencionado, tengo la fortuna, me siento muy afortunada de, pues, sí, mi red de, de conocidos, de amistades, amistades, colegas, sea dentro del mundo del arte y, pues, también soy una persona que no le da pena de alguna manera ir a preguntar, ir de preguntona a alguien para saber algo. Entonces, sería aquí como un tipo de conejilla de indias que va a ir a preguntar cosas en estas cuestiones de, para poder mejorar. Entonces, este va a ser también un espacio en el cual voy a traer de invitados, colegas, también, mi intención es atraer gente, pues, también especialista en, en estos temas que esté abordando y, pues, también de la vida. También, este, quiero que este espacio sea muy sincero, pues, honesto en cuanto a compartirles de, de los conocimientos que pueda tener y que las personas que también, este, vengan, pues, también que nos comparten de su vida, ¿no?, de lo que han aprendido. Es para todos, todes, todas. Y, pues, de los temas que me gustaría aquí abordar están todes, pues, hablar de los trabajos, las inspiraciones, las herramientas y, sobre todo, los procesos creativos. No sé ustedes, pero yo me la paso como experimentando diferentes maneras de, de llegar a concretar una idea, de, también, de producir de diferentes maneras y, pues, a través de los libros, a través de, pues, también de experimentos que, que hago o que he leído o que me han platicado o que fulanito o fulanita hacen en su día a día, pues, podamos, este, tomar algo de ello y, pues, nosotros inspirarnos. Así que, pues, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este primer episodio. Estoy como apenas sintiéndome un poco más cómoda con, con yo, con, con la nada. Yo sé que en algún momento alguien va a escuchar esto, pero, pues, es algo, una experiencia un poquito rara estar hablando solo. Entonces, pues, pues, pues nada. Solamente estoy muy feliz de que finalmente este espacio se dio a la luz, está saliendo. Y bien, pues, eso sería todo por hoy. Estoy muy contenta de finalmente llevar a cabo este proyecto y de estar con ustedes cada semana compartiendo sobre herramientas de la vida, el arte, los procesos creativos y, pues, inspiraciones que salen en nuestra cotidianidad. Así que, nos vemos a la próxima. ¡Chao!